Nos vamos con esto amigos, para ustedes con cariño se llama Ya ves que no, los reyes de Sinaloa Contigo Consentimiento Ya ves, ya ves que no, que no, las cosas no son como pensabas Que yo pensé, pensaba que ya no iba a vivir Pero todo fue al revés y me olvidé de ti Ya ves, ya ves que no, que no, no fue tan difícil olvidarte Que yo lloré, eso no te lo voy a negar Pero otra mejor que tú me puse a conquistar Ay, no sé lo que estaba pensando cuando te di mil besos y te di mi cariño Pero ha sido el error más grande que he tenido Ay, no sé lo que estaba pensando que yo no me di cuenta de las cosas que hacías Pero ha sido el error más grande de mi vida Ya ves, ya ves que no, que no, no fue tan difícil olvidarte Vamos, ya ves que yo 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 lloré, eso no te lo voy a negar Pero otra mejor que tú me puse a conquistar Ay, no sé lo que estaba pensando cuando te di mil besos y te di mi cariño Pero ha sido el error más grande que he tenido Ay, no sé lo que estaba pensando que yo no me di cuenta de las cosas que hacías Pero ha sido el error más grande de mi vida Puro Twins, Culiacán, los reyes de Sinaloa, contigo